Desde el mes de febrero estamos trabajando y es exclusivamente para eso, para que... Bueno, hoy estamos con el tema de encuestas también, para ver qué resultó, qué no, si tuvimos llegada. Con esto de la difusión y darnos a conocer y que la gente se acerque a esta institución, tanto como al Centro de Educación de Adultos, que nosotros le decimos CEA, porque estamos acostumbrados a utilizar siglas, además el Centro de Educación de Adultos para la Primaria de Adultos, lo que es en secundaria, que como vos decís también viene trabajando, y fines, que es la finalización de estudios también de otra modalidad, pero en otra modalidad, pero pertenece a la Dirección de Adultos. Así que seríamos las tres instituciones que aglomeramos lo que es adultos en González Chávez. Así que bueno, en el distrito, porque bueno, se va a abrir en De La Garma, nosotros con el CEA, lo que es primaria, tenemos en De La Garma y Barra, así que bueno, hacemos extensivo a donde está la necesidad, es decir, adultos va donde está la necesidad, donde hay alumnos, ahí tenemos que estar. Es como la escuela va a la casa, ¿no? Ana, ¿y cuál es la realidad de González Chávez? Tenemos un alto porcentaje de que le faltan la finalización de estudios primarios, tenemos una matrícula de 84 personas, con 10, 15 más, sumales, que bueno, que son los que no podemos, que ya tienen otras edades muy avanzadas y que no están en condiciones por ahí de asistir, pero es alto el porcentaje para González Chávez. Pero bueno, en eso estamos trabajando, de que podamos lograr alfabetizar y ir bajando ese índice que tenemos y que la gente después pueda hacer la secundaria. También estamos trabajando en esa articulación porque nos estaba costando también poder articular, no por las instituciones, digo que articular en el sentido de que los alumnos tengan continuidad en su trayectoria en la secundaria. Ana, ¿desde tu experiencia se hace necesario vencer algunos prejuicios? Sí, más que nada trabajás por ahí en el autoestima y sí, prejuicios no sé, pero como es, sí, la gente ha tenido una trayectoria discontinua que no es fácil de que por ahí digan me falta terminar la escuela primaria, porque uno, bueno, la gente tiene muy buen manejo del dinero, hay alumnos que se manejan en Buenos Aires, pero bueno, la autoestima por ahí es la que más se trabaja porque algunos han dejado su escuela desde muy pequeños, han hecho hasta segundo, hasta tercero, que ayudaban en la casa, que se iban a trabajar al campo, que la mujer, era antes el, a ver, el varón iba a ayudarle al papá y la mujer ayudaba a la mamá, bien, estereotipo de antes, ¿no? Pero bueno, trabajamos con eso y de motivar que no importa, si estoy haciendo la primaria o la secundaria, lo importante es que puedas avanzar en eso. Y desde tu experiencia al frente de estos vecinos que deciden terminar sus estudios, bueno, siempre te encontrás con un alumno y finaliza otro, ¿ocurre esto? ¿Cuáles son estas satisfacciones, no? Que uno se encuentra en este camino. Sí, por supuesto, eso es, o pasa algo y decís, ¡ay, es mi alumno! ¿Viste? Porque son tantos años y hay tanto apego también del alumno hacia el docente, que como es, dependen también de eso, de que uno esté acompañando esa trayectoria. Y uno es responsable, no se siente, es responsable de que ese alumno pueda terminar y terminar con una trayectoria que se sienta satisfecho de lo que hizo en su vida, ¿no es cierto? Para aquellos vecinos que tal vez hoy no puedan acercarse, es la última jornada en la Plaza 25 de Mayo, ustedes en concreto tienen una mesa con una muestra de material, están charlando con los vecinos, pero bueno, aquellos que hoy tal vez no puedan por distintas razones estar con ustedes, ¿a dónde pueden dirigirse? ¿Con quién puede contactarse? ¿Cuáles son aquellos puntos a tener en cuenta para poder comenzar este camino y por qué no darse la oportunidad de terminar los estudios? Tal cual, así como decís vos. Mirá, nosotros, bueno, hoy nos encontramos acá, pero si no funcionamos en distintos lugares, tenemos distintos puntos en la ciudad de Chávez. Por ejemplo, Laura Tejedo funciona en EP1 y EP8, de 17.30 a 20.30, así que también se pueden contactar con ella. Ana de Sábato tiene de 17.30 a 20.30 en la EP20, es decir, en la otra punta del pueblo, y en el hogar Carricar. Después tenemos la sede de lo que es Lorina Garay, tiene tres días en De La Garma, en la biblioteca, y en la localidad de Barra, tiene dos días ahí en el dictado de clase. O sea, es repartido, y bueno, tengo la sede en el CENS a la tarde, bueno, Ana Rey es la que les habla, de 15.30 a 18.30. No tenemos horario de mañana, pero tenemos estas ofertas educativas. En donde funciona mi sede, a la tarde, está FINES, que es la finalización de estudios secundarios, y lo que está SENS, que también es para ir a cursar lo que es la secundaria de adultos. Estamos, como sería el núcleo de adultos, está en esa sede. Como es, la gente se puede acercar a cualquiera de esos lugares, nos puede contactar a cualquiera de nosotras, acercarse a cualquier radio, porque ustedes también siempre están mencionándonos, y siempre están compartiendo cosas, y siempre nos hacen entrevistas, ustedes también están en conocimiento. Y si no, preguntamos en el barrio, porque como ya te digo, como tenemos en distintos lugares a la directora de la escuela, porque como tenemos acta de edificios compartidos, las directoras también saben, y nos derivan muchos alumnos a veces que van a preguntar, si bien tenemos esos horarios, la directora dice, mira, se vino a escribir, una familia, necesitamos ayudar a la mamá o al papá, y también nos acercamos, a nosotros nos dicen, mira, tenemos un vecino para ir a visitar, y ahí vamos, vamos a la casa, lo visitamos, estamos un rato, porque además no son solamente actividades pedagógicas, hay actividades de educación física en algunas sedes, y en otras está el maestro de ciclo complementario, que es el que hace la parte artística, que estamos, por lo general estamos con lo de reciclados, así que también es abierto la comunidad, y se pueden acercar, los días lunes funciona en la sede que estamos en el CENS, los días martes funciona lo que es EP20, los miércoles EP1, así que también quedan invitados por si quieren hacer eso, eso también está algo importante, y bueno, el trabajo que vamos realizando día a día. Ana, te agradezco mucho. No, gracias a vos, y déjame decirte una cosita más, por ahí, bueno, este año, nuestras actividades están abocadas a lo que es el cuidado del medio ambiente, bueno, sí que no deja de ser la transversalidad del trabajo, y en los 40 años de la democracia, así que bueno, estamos trabajando en base a eso también. Y algo más que vamos a agregar es que este año se cumplen los 50 años de la modalidad de adultos, así que también estamos, vamos a trabajar en cuanto a esa premisa que tiene la modalidad de hacer algún festejo de 50 años. Estas jornadas de inclusión son también en referencia a eso.